Ay, creo que ya ordené todo mi cuarto, ya lo tengo todo bonito, todo puesto por aquí, y está perfecto, chicos. Ay, creo que después de ordenar mi cuarto bien, ya está todo listo para hacer las cosas que quiero el día de hoy. Porque hoy no les he dicho nada, pero tengo demasiadas cosas que hacer. Tengo que comprar mercadería para la semana, porque ya no tengo cómo prepararme mi cena y mis almuerzos y nada de eso. También tengo que ir al banco, porque tengo que ir a apagar la luz. Imagínate que de repente se me vaya la luz y no voy a saber qué hacer. Pero, en fin, vamos a ver. Hacemos eso y luego yo creo que podíamos tener un día libre para hacer algo divertido o no sé qué. ¿Bingo? ¿Bingo? Sí, hermana. ¿Qué haces ahí, hermanito? Nada, estaba aquí esperando que saliéramos. ¿Que saliéramos? Yo salía. ¿Tú por qué me estabas esperando a mí? ¡Que yo saliera! Sí, hermanita, estaba esperando que salieras. Ajá, pero... Es que quería contarte algo. Quería contarte que tengo un chisme. Es que mira que estuve escuchando. ¿Eso un chisme? ¿Estuve escuchando? Te lo voy a decir así para que nadie nos escuche. Oye, pero espérate, antes de que me cuentes el chisme, ¿sabes de qué es momento? ¿De qué es momento? De un increíble reto de like. Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como eso. El reto de like del día de hoy va a ser de 800 likes. Así que si no, no se olviden de dejar ese like para completar ese reto. Y la palabra clave del día de hoy va a ser cita. Y podéis decirte en los comentarios, yo, Cinta y Bingo, les daremos un corazoncito. ¡Sí! Oye, pero a ver, cuéntame ya bien. Ah, sí, como te estaba diciendo. Escuché por allá, por la estación de policía, que cada nap sentía cosas así románticas por ti. Y yo vine corriendo a tu casa porque te lo hiciste. Y pasé por allá y estaba diciendo que tú les gustabas y que tú le parecías muy, muy bonita. Y yo quedé súper guau. A mi hermana, mi hermana va a tener novio o algo así. ¡Eso es muy increíble! Porque a mi camna también se me había hecho muy guapa. Pero entonces, ¿tú crees que yo podamos ir a algo? Yo creo que sí, porque si a ti también te gusta y tú le gustas a él, podría ser una bonita pareja. ¡Eso es increíble, Bingo! Ok, última vez donde lo viste para ver si puedo sacarle más información. ¿Yo? Creo que estaba en la estación de policía, por allá al fondo. Porque creo que va a ser policía. Algo así escuché cuando pasé por ahí. Ok, muchas gracias por la información, hermanita. ¡Eres la mejor! ¡Adiós! ¡Adiós, hermanita! ¡Suerte! ¡Adiós! Ay, chicos, ¿no puedes decir lo que me acaba de contar, Bingo? Es que cada una siente cosas por mí. O bueno, al menos eso es lo que puedo creer. Y si es cierto, eso va a ser muy increíble. Porque no les voy a mentir. Que a mí se me hace guapo, tierno, caballeroso. Y quiero saber, voy a sacarle más información, chicos, para ver qué es lo que me termina diciendo. Pero... Ok, vamos a hacerlo tranquila. Tranquila, chicos. Es que estoy nerviosa, muchachos, porque... Puedes decir que salgan las cosas malas, ¿no? Dijo que estaba aquí, ¿no? En la estación de policía. Ok, vamos a entrar. Uf, vamos. Uy, conmigo, chicos. No estoy nervioso. Yo estoy nervioso. No estoy nervioso. Yo no estoy nervioso. Ok, sí, estoy nervioso, pero... Uf, uno, dos, tres. Pasemos. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres. Ay, Blumi, ¿cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Uno, y dos. No puedo parar por ti. Uno, dos, tres, cuatro. Están nerviosísimos. Uno, y dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Qué estás haciendo? Es que estaba ejercitándome. Necesito estar fuerte y sano para poder estar aquí. ¡Oh! ¡Qué genial! ¿Vas a trabajar con Gregorio? ¡Gregorio, que a mí me voy a trabajar contigo! ¡Sí! ¡Va a trabajar conmigo! ¡Qué impresionante! Bueno, Gregorio, te dejo porque la verdad tu garganta está un poquito mala. ¡Ey, escúchame! Oye, tú. ¿Y te van a pagar por ser policía? Pues, sí y no. Yo lo hago más por la gente. Yo sé que todos necesitan a alguien como yo. Pero yo no puedo más descansar. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Oye, por cierto, te quiero comentar algo. Ven por aquí. Que ahí está muy oscuro y me siento muy encerrada. Sí, dime, dime. ¿Qué pasó? Ven, todos vamos a sentar aquí, tranquilos. Mirando de la nada, pensando en todo. Mírame. Mírame. Ok, te miro. No, tienes que levantar la cabeza porque tú me ves como más abajo por la altura. No. Ahí está, es en la altura. Ya, escúchame, Camden. Me han contado por ahí un chisme de que tú estás sintiendo cosas por mí y quería saber si eso es verdad. Pero, ¿quién te contó eso? No te puedo decir mi infiltrada. Ay, no, estoy infiltrada. Sí, mi infiltrada. Me hace sospechar un poco de saber quién es. Pero, pero... Ay, Bubi, yo no te pensaba contar así tan pronto de ya nada. Ay, es que... Ay, necesito tiempo para pensar. Tú puedes, tú tienes que irme, amigo. Si tú me lo dices, yo te doy un besito en la mejilla. Ay, pero ya, ya, ya. Ay, no, me pones nervioso. Me tienes que irme muy tonto. Yo también estoy súper nerviosa. Por favor, dime que es verdad. Porque si es así... Ok, ok. Te voy a decir una cosa, pero solo si me sigues. Ok. ¿Qué es mi vida? Te sigo. Yo te sigo donde tú quieras. Voy al infinito y más allá. Ok, ok, bien. Ay, está el fin del mundo. Te sigo. No se me pones nervioso. Mira, te regalé listo. No sé qué contarte. Mira, te regalé listo. Ay. No, pero ¿sabes por qué la deberías de tener tú? Porque es una flor para otra flor. Ay, ¿qué quieres que te diga un poema? Mira, te digo un poema. Sí, dime, dime. Las luces son rojas, el cielo es azul. ¿Cómo me gustaría verte como avestruz? Oye, pero eso no tiene sentido. Pero está bien. Yo la sé. Pero es salida de mi corazón. Ay, pero es muy bonito. Tan bonita como tú. Mira. ¿Sabes qué es esto? Este es un árbol. Mira. Es algo que hice para ti. A ver, te sigo. Mira. Te cuento el final. Ok, cuéntame. Mira los ojos, mira los ojos. Sí, mira los ojos, mira el piso. Voy, voy, te sigo, te sigo. Mira. Uno. Dos. Tres. Para ti. Esta super me hace con mucha comida y que me gusta es para mí. Sí. Y es porque me gustas. Y quiero que... Quiero que tengamos esta cita romántica. Esto es impresionante. Eso quiere decir que vamos a tener tú y yo una cita romántica. Esto se amerita un nuevo poema. ¿Quieres escucharlo? Ok, ya te hicimos. Las gracias son rojas, el cielo es azul. ¿Cómo me gustaría quedarme sin... Sin tú? No, eso está bien. Espera. No. Sí, no, sí, no. De nuevo, de nuevo. Las gracias son rojas, el cielo es azul. Si yo soy yo, tú eres tú. Ok, ya voy a decir el poema por fin. Gracias, pibli. Mira, mira, mira. Ok, ahí siéntate, mira. Aquí hice unos hot dogs. Todo es preparado por mí. Espero te guste. El cocino es muy rico. Sí, tienes que probar todo porque es demasiado bueno. Mira, hot dogs que se te gustan, tus favoritos. Gracias, muchas gracias. Me voy a comer todo. No, 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 no. Ah, ah, tenía mucha hambre. No, sí, yo noté que tenía sangre. No me dejaste la mesa vacía. Gracias por este día, Camno. Esta cita ha sido la mejor del mundo. Te voy a dar un besito en la mejilla. Adiós. Chicos, no puede ser. Camno me invitó a una cita y le dimos un besito en la mejilla porque es demasiado cute. Es súper bonito, chicos. Así que dejen un like y suscríbanse. Adiós.